El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en AR. Video número 9. Secar. Yo seco, tú secas, él, ella, usted seca. Nosotros, nosotras secamos, vosotros, vosotras secáis, ellos, ellas, ustedes secan. Tú secas la ropa en el patio. Terminar. Yo termino, tú terminas, él, ella, usted termina. Nosotros, nosotras terminamos, vosotros, vosotras termináis, ellos, ellas, ustedes terminan. Juan termina su discurso en cinco minutos. Tirar. Yo tiro, tú tiras, él, ella, usted tira. Nosotros, nosotras tiramos. Vosotros, vosotras tiráis. Ellos, ellas, ustedes tiran. Tina tira la bola muy bien. Tira. Tocar. Yo toco, tú tocas, él, ella, usted toca. Nosotros, nosotras tocamos. Vosotros, vosotras tocáis. Ellos, ellas, ustedes tocan. Luisa toca la flauta. Tomar. Tomar. Yo tomo, tú tomas, él, ella, usted toma. Nosotros, nosotras tomamos. Vosotros, vosotras tomáis. Ellos, ellas, ustedes toman. Yo tomo mucha agua. Trabajar. Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, usted trabaja. Nosotros, nosotras trabajamos. Vosotros, vosotras trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Ella trabaja todos los días. Trasladar. Trasladar. Yo traslado. Tú trasladas. Él, ella, usted traslada. Nosotros, nosotras trasladamos. Vosotros, vosotras trasladáis. Ellos, ellas, ustedes trasladan. Yo me traslado a Sao Pablo. Tratar. Yo trato. Tú tratas. Él, ella, usted trata. Nosotros, nosotras tratamos. Vosotros, vosotras tratáis. Ellos, ellas, ustedes tratan. Yo trato de esquiar, pero no puedo hacerlo. Usar. Yo uso. Tú usas. Él, ella, usted usa. Nosotros, nosotras usamos. Vosotros, vosotras usáis. Ellos, ellas, ustedes usan. Pedro usa un disfraz de superhéroe. Viajar. Yo viajo. Tú viajas. Él, ella, usted viaja. Nosotros, nosotras viajamos. Vosotros, vosotras viajáis. Ellos, ellas, ustedes viajáis. Ellos viajan por todo el mundo. Vigilar. Yo vigilo. Yo vigilo. Tú vigilas. Él, ella, usted vigila. Nosotros, nosotras vigilamos. Vosotros, vosotras vigiláis. Ellos, ellas, ustedes vigilan. Votar. Yo vigilo a mis estudiantes mientras toman el quiz. Votar. Yo voto. Tú voto. Tú votas. Él, ella, usted vota. Nosotros, nosotras votamos. Vosotros, vosotras votáis. Ellos, ellas, ustedes votan. Mis padres siempre votan. Los votos. Vosotros, nosotros votamos. 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 Presente de los verbos regulares terminados en ARR, video número 9.